Es José María Bérez Pues, no es que no me haya gustado, pues, pero tampoco va a ser Las Vegas mi ciudad favorita en la vida. ¡Toro! ¡Quietos, cabrón! Cabrón, ahí viene el Chema, viene bien enfierrado. ¡Buenas, buenas! ¿Qué onda, jefa? Termine de servir ese café. Es el último que va a servir en esta casa porque se viene conmigo. Don Ricardo, usted y yo tenemos que hablar. Hasta acá nos trajo el río.